Yo no lleno vacíos, no tapo ausencias, no ocupo espacios, yo amo, ni el amor ni el cariño se mendigan nunca. Hay quien encuentra su felicidad curando heridas, los vacíos de otros. Nadie puede negar que en ocasiones puede ser reconfortante ser el bálsamo que cura tempestades pasadas, el antídoto para esas amarguras que otros dejaron en el corazón de quien amamos ahora. Ser esa pieza clave en el día a día del ser querido es importante. Ahora bien, nadie ha nacido para hacer una muleta cotidiana, ni un pañuelo de lágrimas, ni aún menos esa pócima con la cual hacer olvidar un amor imposible o un amor que hizo daño. Cuando te ofrezcas a alguien, hazlo en plenitud. Tú no sustituyes a nadie, ni eres el agua que llena los vacíos no resueltos de una persona inmadura. No estás ahí para auxiliar, sino para amar y ser amado. Esto no quiere decir en absoluto que no nos preocupemos por el pasado de nuestras parejas, por saber cuáles son sus carencias, cuáles son sus cicatrices internas y sus demonios escondidos. Debemos saberlo, pero no busques alzarte como el héroe o heroína que pretende salvar y sanar todas sus heridas. No es tu tarea, no es tu responsabilidad esencial. Nuestra finalidad es acompañar, crecer en pareja, aportar y recibir, amar y ser amado. Es construir un proyecto de forma conjunta, donde los esfuerzos sean compartidos. Quien se pone como único propósito, cubrir vacíos, llenar espacios y sanar alientos de tristeza, se acaba fragmentando lentamente. Vacíos del alma, que se convierten en abismos de distancia en la pareja. ¿Has tenido alguna vez una pareja con este tipo de características? Son personas que demandan más de lo que aportan. Al principio, suelen cautivar, porque a sus ojos somos como ese aliento que da fuerza a todas sus necesidades, fuerza a sus carencias y afectos a sus vacíos. Las personas con vacíos son ladrones de energías y destructores de emociones positivas. Necesitan ser reafirmados, atendidos y valorados. Entienden el amor como necesidad y no como intercambio, no como crecimiento de dos personas que se ofrecen en libertad. Si has vivido en piel propia, comprenderás lo que supone este tipo de relaciones. Ahora bien, a pesar de que hay mucha gente que llega a caer en más de una ocasión en ellas, lo primero que pensamos es en por qué ocurre. ¿Qué hace que nos sintamos atraídos por personas llenas de tantos vacíos? Una persona con vacíos es alguien con una baja autoestima que necesita reafirmarse. Este tipo de personalidades atraen porque al principio nos hacen sentirnos útiles, especiales e importantes. Solo nosotros los hacemos felices. Solo nuestro amor los hace felices. Les hace olvidar el pasado, sentirse vivos. Al principio, se crea una relación con una alta intensidad pasional. Es un amor que necesita, pero no debemos olvidar que los amores que se necesitan se vuelven también exigentes. Cuando alguien está lleno de vacíos, está habitado a su vez por las inseguridades. Por ello, es común que se muestren desconfiados, que ansíen continuas muestras de amor, las cuales acaban convirtiéndose poco a poco en un claro chantaje emocional. ¿A qué nos referimos cuando una persona tiene vacíos? Los vacíos son heridas del pasado no resueltas, es indefensión, baja autoestima y una frustración que lejos de resolverse, se vuelve en un arma arrojadiza. Se carga sobre la pareja la dura responsabilidad de sanar todas esas carencias. Tu responsabilidad no es llenar vacíos, tú mereces amar y ser amado. Te lo hemos señalado al inicio y volvemos a reiterarlo. Como pareja, como persona que se ha ofrecido por libre voluntad a otra, mereces querer y ser querido. Tu responsabilidad no es sanar, no es ser un cobijo cotidiano, ni alguien que satisface necesidades ajenas, sin que tengan en cuenta las tuyas propias. Tú sabes quién eres y lo que mereces, y si alguien te ofrece su corazón para que ocupes el espacio que otro dejó, lo que te ofrece es un amor a medias, un amor con sabor a chantaje, que te llenará a ti también de vacíos emocionales. Todos tenemos claro que es muy difícil controlar de quién nos enamoramos, simplemente sucede, sin apenas buscarlo, sin pretenderlo, en ocasiones hasta sin desearlo, porque hay amores que atrapan y arrastran como vendavales que nos ciegan, y a pesar de que nos hacen sentirnos vivos, también nos hieren. No obstante, debes tener claro estos principios en tu día a día. Cultiva un amor maduro y consciente, ahí donde ambos miembros son capaces de permitir el crecimiento personal del ser querido, a la vez que propician el de la propia pareja. Tú no eres un sanador de heridas, un ocupante de vacíos, ni un susurrador que hace escampar los miedos. Lo podrás ser unas semanas, unos meses, pero después ya no será un amor, será una condena. Tú apoyas y mereces ser apoyado, te cuidas e incentivas, y tú te permites ser atendido y valorado cada día. El amor es crecimiento, es plenitud y felicidad inscrita en los pequeños actos. Sin complicidad, respeto y dedicación mutua, el amor no es completo ni auténtico. Por eso formará parte de mi vida quien me demuestre que me hace bien. Deben formar parte de mi vida aquellas personas que me sumen, que me aporten y que tengan la intención de hacerme bien. Este es uno de los mensajes que debemos transmitirnos cuando nos sintamos defraudados. En nuestras relaciones, no todo es color de rosa, y a veces los conflictos que mantenemos con los demás nos hacen daño y nos someten. Esto puede ser algo perfectamente normal, siempre y cuando logremos resolverlo de manera adecuada. El duro momento de la separación. Algunas separaciones son vitales para nuestro crecimiento. No obstante, decir adiós es muy duro, y lo es más cuando en esa despedida tenemos que despedir a una parte importante de nuestra esencia. En este sentido, cuando soltamos y tomamos la decisión de poner un punto y final, debemos dar antes las gracias por aquello que hemos aprendido y desaprendido, dando vueltas y vueltas a algo que no nos ha hecho bien. Así que otra forma de darle sentido a las separaciones es comprendiendo que todo, absolutamente todo, nos hace aprender y nos muestra algo que no vemos. La vida es potencialmente significativa hasta el último momento, hasta el último suspiro, gracias al hecho de que se puede extraer significado hasta del sufrimiento. Víctor Franco, cuando nos hiere el no amor. Ser personas no amadas genera en nosotros dos graves heridas, la del abandono y la de la humillación. La segunda es más difícil de reconocer porque supone darle luz al sufrimiento y hacer nuestro aquello que consideramos un fracaso, pero que en realidad nos hace personas. Que no nos haga bien y no nos quiera alguien para quien coleccionábamos motivos y por quien éramos artífices de historias maravillosas, supone una rasgadura en nuestros patrones afectivos. Esto nos desubica y por un tiempo solo podemos escuchar el eco de un redoble de tambores que nos frustra y que no sabemos parar porque no logramos adivinar de dónde procede ni cómo comunicarnos con ellos. Por mucho que nos queramos a nosotros mismos, por mucho que nos conozcamos y por muy determinantes que seamos con nuestras decisiones, tomar la decisión de decir adiós es algo tremendamente doloroso siempre. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto, cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. No podemos estar en el presente, añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan, y hay que dejarlos ir. Paulo Coelho No volvemos a ser los mismos después de un adiós. En las despedidas, siempre hay algo que se nos rompe por dentro, que rasga nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y nuestros sentimientos. Esta parte ya nunca volverá a ser igual, ya nunca más se reconstruirá, ni amanecerá con nosotros cada día. Esto nos hace sentir nostalgia y una profunda pena, generando fantasías sobre lo que pudo ser y no fue, así como un tremendo miedo a la despedida, que nos empuja a aferrarnos a imposibles. Al fin y al cabo, cerrar las puertas de nuestra vida a alguien, constituye un duelo, y en un proceso como tal, se sufre. Pero este tipo de despedidas son necesarias para reencontrarnos, y para resituar nuestra afectividad y nuestro ser emocional. Las personas cambiamos, y con nosotros, lo hacen nuestras relaciones en el mundo. Esto ocurre, aunque pongamos todo nuestro empeño en que no suceda. Sin embargo, decir adiós a aquellas relaciones que no nos hacen bien, y que no tienen remedio, es nuestro salvavidas. Así que cuando nos demos cuenta de que algo no está yendo bien, y que los buenos sentimientos brillan por su ausencia sin motivo, es importante que nos repitamos, que tenemos la capacidad de elegir, a quien queremos en nuestra vida, y quien debe salir de ella. Recuerda que el orgullo puedes olvidarlo, la dignidad no se pierde por nadie. Podemos decirle adiós a nuestro orgullo, pero la dignidad no debemos perderla nunca por nada ni por nadie, pues entonces nos perderíamos a nosotros mismos, dañaríamos nuestro amor propio y nuestra integridad. Si bien cada persona tiene que hacer valer su propia estima, este valor no es válido si es a costa de los demás, así que tenemos que saber discernir aquellas actuaciones de los demás que dañan nuestra imagen y vulneran nuestra dignidad. A pesar de que no es la presencia ni la ausencia de dignidad lo que asegura conseguir amor o amistades verdaderas, lo que sí es cierto es que aquellas relaciones fundamentadas en la dignidad serán más auténticas, libres, sólidas y respetuosas, lo cual no encontraremos si no somos decentes con nuestra identidad. Ni el amor ni el cariño se mendigan nunca. ¿Alguna vez has sentido que estabas mendigando migajas de atención y de cariño de alguien que solo mostraba egoísmo e indiferencia? La respuesta a esta pregunta es casi con certeza afirmativa. La cuestión es que según con qué personas nos relacionemos o en qué momento vital nos encontremos, seremos más propensos a convertirnos en víctimas de aquellas personas que necesitan menospreciar para engañar a su autoestima. A veces perdemos la dignidad porque consideramos que nos compensa o porque lo que es más habitual nos bloqueamos y no sabemos responder ante situaciones complicadas de manipulación o sometimiento. La dignidad y el orgullo, dos monedas con diferentes caras. El mensaje que queremos transmitir es no pierdas a alguien por orgullo, pero tampoco pierdas la dignidad por alguien. Sin embargo, realmente la línea entre el orgullo y la dignidad es muy difusa. Para eso tenemos que mantener el ego a raya, pues será un exceso de él, lo que convierta a la dignidad en orgullo, un sentimiento de superioridad vacío, intolerante, dañino e injustificado. Es la dignidad la que refleja la habilidad de comportarse de manera justa y equilibrada con uno mismo, sin hacer caso a pretextos ni a chantajes que nos sometan. Es decir, que ser dignos es respetarnos y respetar al prójimo, manteniendo la distancia de seguridad que nos permita equilibrar la balanza. Por eso debemos respetarnos y mantener la dignidad, no perderla por nada ni por nadie, pues en ese caso nos perderíamos a nosotros mismos por capricho de quien no nos merece. La importancia de autoestimarnos para no herir a los demás. Las personas que se quieren a sí mismas tienden a ser más coherentes y bondadosas en sus actos, que aquellos que no se aprecian, pues las primeras consideran terrible hacer daño a los demás. El hecho de pensar, me he comportado de manera inmoral con esta persona, distorsiona tanto nuestra identidad de personas buenas y positivas para los demás, que nos comprometeremos explícitamente a resolver esta situación y a evitar que suceda de nuevo algo similar. Del mismo modo, a aquellos que no se tienen en consideración, les resulta menos disonante o terrible cometer actos mezquinos, pues se creen con menos valor y por lo tanto no tienen que alimentar un buen concepto de sí mismos. Esto explica la razón por la que las personas que suelen aprovecharse de los demás y menos cavar la dignidad ajena, suelan hacerlo casi siempre sin pudor. En este sentido, podemos decir que realmente hay algo que no está funcionando como debe dentro de ellos. De todas maneras, la piel crece sobre la herida, aunque lo importante es que se cicatrice desde el interior. Utilizamos esta metáfora porque es muy útil para hacernos a la idea de cómo cuando alguien nos defrauda, se rasga una parte de nosotros. No quiere decir que la dignidad nos haga salir indegnes de algún daño, sino que gracias a que mantenemos fuerte y presente nuestra identidad, podremos manejar mejor el hecho de que alguien nos abandone, que nos despidan del trabajo o que nos engañe un amigo. Una persona íntegra y auténtica será una persona digna que, a pesar de que los acontecimientos le lastimen, seguirá caminando, mirando de frente y con su frente alta porque se conoce y sabe lo que vale, a pesar de que los acontecimientos o las personas negativas quieran hacerle creer lo contrario. Digamos que aunque nunca volvamos a ser los mismos, este tipo de situaciones dolorosas nos invita a fortalecer nuestra dignidad y nuestra identidad personal, no vamos a vernos menos afectados o dolidos, pero sí que nuestra manera de salir del pozo conllevará menos daños colaterales. De todas formas, generalmente cuando nos vemos en la obligación de decidir entre nuestra dignidad o la falta de ella, las campanas del adiós o del cambio deben empezar a sonar en nuestra cabeza, entre otras cosas porque como hemos dicho, no podemos renunciar a nuestra salud emocional por nada ni por nadie. ¡Que así sea! Compártelo si te gustó. De Albert Lennon, para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!